Este Banco Bicentenario es así, bonito, bello, estético, porque la gente se lo merece y nuestra gente lucha por una mortalidad de día. Hoy nuevamente hacemos historia porque vamos avanzando solamente con este banco, sino estamos trabajando en un banco de desarrollo industrial, ¿no? Como estamos haciendo ahorita el Banco del Pueblo, el Banco Bicentenario. Ya, nosotros estamos muy contentos, hicimos el banco, estamos entregando este crédito para la planta de ABA, pero no es el primer crédito que entregamos aquí en la comuna, ustedes han venido pagando y vamos a seguir aquí con ustedes. Cada paso que hemos dado, sean pasos irreversibles, no podemos ir atrás ni un centímetro, tenemos que seguir avanzando de construir nuestras propias rutas de trabajo, nuestras bases, nuestras fortalezas y desarrollar con mucha fuerza la economía en este nuevo periodo de victoria que va a seguir liderando el presidente Nicolás. ¡Gracias!